¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, ella es... Tamara Malano. Yo soy Mario Cuevas. Y te estamos invitando este miércoles en punto de las 10 de la noche a... Un show de 10. Aquí en Quiero TV. 10.1 de la televisión abierta. Aquí nos vemos miércoles 10 de la noche. En un show de 10. Quiero entretenimiento. Canal 10.